Hola, buen día, Salita Rosa, ¿cómo están? ¿Guardaron todo lo que les dije ayer? ¿Todas las formitas que marcaron? Bueno, miren, hoy vamos a jugar con todas esas figuras geométricas que ustedes lograron encontrar. Vamos a usar esas formitas y una tijera. Sé que con la señora Mariana ya empezaron a usar la tijerita, pero lo importante es que logren obtener todas esas figuras geométricas que ayer contornearon. Si ustedes no pueden recortarlas, no pasa nada, pidan un poquito de ayuda. Recortamos todas, todas las figuras, los triángulos, los rectángulos, los círculos, todas las figuras que encontraron. Además va a haber triángulos, círculos, rectángulos de distintos tamaños. Acá están listas, miren. El cuadrado, el rectángulo, el triángulo. Con estas figuras que yo encontré en los cuerpos geométricos, vamos a construir imágenes. Figuras más complejas. ¿Quieren que les muestre cómo? Miren. Busqué un rectángulo, dos círculos por acá y un cuadrado por acá para hacer un camión. Y con estos triángulos y círculos, miren, hago unos lindos arbolitos. ¿Qué les parece? Ahora desarmo esto que armé y armo otra cosa. A ver, ¿se adivinan qué es? Una vez que se deciden si quieren, los pueden pegar con plasticola. Pero si no, los dejan sin pegar y pueden armar y desarmar un montón de veces un montón de figuras. Miren, yo acá armé un nene y ahora con el triángulo hice un vestidito. Se me ocurre que puede ser una nena. Les voy a poner un sombrero. Miren, ¿qué les parece? Y ahora les toca a ustedes, ¿eh? Mándenme las fotos y los videos que quiero ver todo lo que pueden armar. Un beso.